La historia de María Manuela Muchas cremitas se untaban Y allá en la peluquería Esta copla se cantaba En 1901, en 1902 Estaba María Manuela Haciéndose el papito En 1902, en 1903 Estaba María Manuela Haciéndose el otra vez Esta es la risa que a mí me da Coger el sapo por la mitad Que si lo aprieto, que me chale Que si lo flojo va y se me va Ra, ra, ra Que si lo flojo va y se me va Ra, ra, ra Que si lo flojo va y se me va Manuela se ha enamorado De un flamante capitán El capitán le hace el lance Y se le ayuda al general El general dice entonces Ay, se la vuelvo a mandar Y en toda la artillería Y allá en la caballería Se entonaba este cantar En 1903, en 1904 Estaba María Manuela Holcada de un carabato En 1904, en 1905 Estaba María Manuela Que nunca no sé lo mismo Esta es la risa que a mí me da Coger el sapo por la mitad Que si lo aprieto, que me chale Que si lo flojo va y se me va Ra, ra, ra Que si lo flojo va y se me va Ra, ra, ra Que si lo flojo va y se me va De la lengua de Manuela Que nos proteja a mi Dios Comundando desde la triun Despelleja con furor Pregúntele al campanero Y también al inspector Donde quedaron las plumas De casadas y de viudas Que a todas les arrancó En 1906, en 1907 Estaba María Manuela Quitándose los pesietos En 1907, en 1908 Estaba María Manuela Amasando su bizcocho Esta es la risa que a mí me da Coger el sapo por la mitad Que si lo aprieto, que me chale Que si lo flojo va y se me va Ra, ra, ra Que si lo flojo va y se me va Ra, ra, ra Que si lo flojo va y se me va Música Gracias por ver el video.